¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Las Concejalías de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Almendralejo, en conjunto con la Asociación Sección de Astronomía de Badajoz, celebrarán las primeras jornadas astronómicas Ciudad de Almendralejo el próximo 13 de septiembre. La Concejalía de Cultura, Lola Lázaro, ha comentado que esta actividad persigue un doble objetivo, acercar la astronomía a todos los almendralejenses y mostrar nuestro patrimonio arqueológico. Con respecto al objetivo marcado por las jornadas astronómicas, pues es un doble objetivo. En primer lugar, pues acercar el tema de la astronomía a todos los ciudadanos. Estas jornadas van dirigidas a todos los ciudadanos, pero en especial, y dado que, vuelvo a repetir, están organizadas junto con la Concejalía de Juventud, pues dirigidos principalmente a los jóvenes. Todos tenemos un cierto interés y, si no, curiosidad por lo que es el tema de la astronomía. Pensamos que la manera de unir el mundo cultural con la gente joven tiene que ser con temas de interés, temas que despierten su necesidad de acercarse a las actividades que desde el ayuntamiento se convocan. Pensamos que la astronomía es el tema idóneo. Con respecto a otro objetivo, y sería el segundo, es el mostrar el patrimonio arqueológico que tenemos en Almendralejo, que es un patrimonio arqueológico bastante importante, y como es el yacimiento que tenemos en Huerta Montero y el poblado calcolítico de Calcabezo de San Marcos. Las actividades que compondrán estas primeras jornadas serán una conferencia sobre las constelaciones en la zona joven, una visita guiada al yacimiento de Huerta Montero y una visita al poblado calcolítico del Cabezo de San Marcos. Se compone de tres actividades. En primer lugar, sería la conferencia que ofrecen los compañeros de la Asociación Sección Astronómica de Badajoz sobre las constelaciones. Será el día 13 de septiembre, que es cuando se va a celebrar la jornada, a las seis de la tarde en la zona joven. Una vez que nos ofrezcan la conferencia, pasaremos a ver lo que es y realizar la visita guiada que será llevada a cabo por el arqueólogo Paco Blasco en el yacimiento de Huerta Montero. Una vez que tengamos finalizada la visita guiada, pasaremos a lo que es el yacimiento arqueológico del Cabezo de San Marcos sobre las nueve y media, más o menos, una vez que ya no checa. Puesto que en esa zona es donde se van a hacer las observaciones. La Asociación Sección Astronómica de Badajoz trae también una serie de instrumentos, telescopios de alta calidad, para poder realizar y poder ver o poner en práctica lo que nos han enseñado en esa conferencia. ¡Gracias!